Soy José Jaime Valdoví, investigador del plan GEN de la Generalitat Valenciana en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. El proyecto de investigación que desarrollamos se basa en el diseño racional a partir de simulaciones por ordenador de nuevos materiales que combinan más de una propiedad. Estos materiales multifuncionales son muy interesantes ya que la propiedad que resulta de combinar diferentes estructuras es superior a aquella que tenían cada una de estas entidades por separado. Es lo que se conoce con el nombre de sinergia y nos permitiría desarrollar sistemas más eficientes basados en el control de la suma de estas propiedades. Sería por ejemplo como cuando nosotros estamos degustando una lasaña que el sabor del producto final es muy superior a aquel que tendría si tomáramos cada una de sus partes por separado. En concreto, nosotros estamos focalizados en el desarrollo de heterostructuras híbridas. Estas heterostructuras están en la frontera entre la física y la química ya que tenemos un componente molecular que nos lo proporcionaría la química y una parte de física de estado sólido que serían los materiales 2D o materiales bidimensionales. Los materiales bidimensionales son uno de los campos más apasionantes en ciencia de materiales porque las propiedades en función de la dimensionalidad conforme vamos disminuyendo el número de capas cambian drásticamente. El caso más famoso es el grafeno que es una sola lámina de átomos de carbono. En estas capas los enlaces son muy fuertes entre sí mientras que las interacciones entre cada una de las capas son débiles. Entonces, si conseguimos retirar una a una como si tuviéramos una baraja de cartas y nos quedáramos con una sola carta, conseguimos un material con propiedades superconductoras, semiconductoras, aislantes en función del producto de partida. Por otro lado, nosotros en este proyecto lo que buscamos es combinar ese material 2D con un sistema magnético. En concreto, estaríamos poniendo en contacto al sistema molecular que sería una molécula magnética que se puede comportar como una molécula imán o como qubit que serían las unidades básicas de computación cuántica con un material bidimensional. Por un lado, estudiamos qué ha ocurrido con las propiedades de la molécula de cuando estaba aislada a cuando está sobre la superficie y esto nos puede servir también para tunear sus propiedades y los efectos que han tenido en el material de base. Por último, se forman una serie de estados coherentes que nos permitirían utilizar el material bidimensional como una especie de autopista que nos permita conectar cada una de estas pequeñas memorias magnéticas. Con esto estaríamos diseñando una serie de dispositivos que serían de gran interés en aplicaciones de computación cuántica que estaría basado en esa información del spin que tiene cada una de estas moléculas y espintrónica molecular donde también tendríamos ese juego entre la carga y el spin. La investigación básica, la investigación en ciencia, persigue buscar nuevos fenómenos, descubrir, estamos siempre trabajando en la frontera del conocimiento. Por esto es un trabajo verdaderamente vocacional, un trabajo que nos permite conocer cómo funciona la naturaleza paso a paso. Cada experimento que realizamos es una pregunta que estamos haciéndole a la naturaleza para descubrir una nueva propiedad, un nuevo comportamiento o una nueva interpretación de los hechos. Por otro lado es un trabajo en equipo, entonces es algo que también es muy gratificante porque siempre estás en contacto con personas que cada uno aporta un tipo de experiencia, una visión y con todo ese potencial que reúnen diferentes personas es un trabajo en el que vamos avanzando y descubriendo. Esa es la parte más gratificante de la investigación. Esa es la parte más gratificante de la investigación. Esa es la parte más gratificante de la investigación.